Lamentan que tras 14 días sin docencia, aún no ven una luz al final del camino. Se apiade por lo menos de cada uno de nosotros, para que no seamos estudiantes mediosos en el futuro. Queremos estudiar, los profesores tienen deseos de dar su clase. El transformador se dañó y la gente de este dice que el Ministerio de Educación es quien debe comprarlo, porque el transformador pertenece a la escuela. Junior Morillo cursa el segundo de bachillerato. Dice que hace un gasto para ir a la escuela cada noche. Yo invierto 50 pesos diario, de ida y vuelta. Nosotros no podemos estar en esa, de venir aquí los estudiantes y no recibir clases. El joven es uno de los estudiantes que expresa su interés de recibir docencia sin atrasos ni interrupciones. Aquí uno tiene que pagar para poner bombillos. Necesita de prender la luz, uno no tiene, tiene que uno pegarse, pegarlo con los alambres. Para uno poder sentarse en una mesa, tenemos que venir temprano, sentarnos tres estudiantes en una sola mesa. Que el combustible que se le echa, hay que tener aproximadamente 30 mil o 28 mil pesos. Los profesores del plantel indicaron que es la tercera vez en este año que el centro pasa por esta situación de precariedad. Los estudiantes manifestaron que esperan una rápida solución para evitar que los jóvenes abandonen los estudios. A Novi Delgado, Noticias S&N.